Swag, bitch. Amorados, vituperados, azotados, vivieron en prisiones, estuvieron en cárceles, apedreados, cerrados al medio, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron sin dirección de allá para acá, de acá para allá, vestidos de piel de ovejas, pobres, angustiados, vivieron en desiertos, en montes, en cuevas, en cavernas, hombres del cual el mundo no van a digno. Amorados, en los Estados Unidos de América la iglesia se está poniendo muy distinta de lo que era antes, doctrinas diabólicas como yo dije ayer, están partiendo la verdadera doctrina y la sana doctrina en la iglesia. Y hay un tiempo muy peligroso que se aproxima a la iglesia. Muchos están cayendo por la fe. Muchos están cayendo de la fe. Usted podrá tener 10, 15 años en la iglesia, llega a una secta, le predica a usted y usted no conoce la Biblia, usted va con ellos porque eres inmaduro, porque no sabes nada. Nuestras iglesias hoy ya no necesitan más campañas evangelísticas. Primero vamos a enseñar al pueblo y darle madurez de que sirve ganar al mundo entero. Ellos vienen a la iglesia, la otra semana ellos se van porque no tienen raíz, no tienen enseñanza, no son enseñados, no son capacitados a soportar la prueba. ¿De qué vale tener una cruzada a 10,000 personas? ¿Dónde están las 10,000 personas que fueron ganadas? ¿Dónde están los miles que se convierten? ¡Muéstrame a mí y te creeré en ti! Te seguirás después. El discipulado radical, completo y verdadero, demanda una actitud de redención personal. De humillación. Demanda una actitud de morir. Tercer lugar, Pedro le dijo al Señor. Después que Cristo le dijo a él, me seguirá después, Pedro lo miró y le dijo, después, mi alma pondré por ti. Una palabra basada en una emoción, una emoción, algo que no era correcto, algo que no era verdadero, una precipitación, algo que no era concreto, algo que era abstrato. Y fui a saber lo que era amar a Dios cuando estuve en los países de la cortina de hierro, cuando tenía metralladoras en mi espalda, cuando me puse en una prisión, cuando me patearon mis piernas, me quebraron mis piernas y corrieron mi cabeza y la pusieron en la pared y salía sangre por los ojos, por los narices, por los oídos. Cuando por la noche iba a una enfermera y ponía un panuelo dentro de una olla de agua, hirviendo, hirviendo y le ponía en mis espaldas, para quitar las marcas, para no tener problemas diplomáticos. Una cosa es tu decir, yo amo a ti, en el monte California, it's very easy, cualquier uno lo puede decir. Pero otra cosa es bajo una presión, bajo una decisión, Cristo o no Cristo, una decisión que demanda muerte o vida. Como nosotros estamos lejos de la iglesia primitiva, Dios mío, como nosotros estamos lejos de la verdadera iglesia, estamos tan lejos como Mercurio está de la tierra. Aquella iglesia que andaba en temor, aquella iglesia que andaba en poder, aquella iglesia que daba su vida por Cristo, aquella iglesia que todos los bienes que tenían, todo era en comunión, no, ya no es más así. Mi alma pondré por ti. Cuando de nosotros, cuando cantamos, estamos emocionados y oramos, y viene un misionero y habla experiencias, iré al campo misionero. Mi alma pondré por ti, y Dios dice, es mentira, es mentira, es mentira, pues yo te conozco. ¿Cómo tú almas pondrás por mí, si no me buscas ni 15 minutos por día? ¿Cómo tú almas pondrás por mí, si no me conoces? Tú no puedes amar a alguien que no conoce. Usted solamente te ama a alguien que conoce, por eso el periodo del noviazgo, para que usted se enamore y ame. Después usted llega al matrimonio. Usted no puede conocer a una persona hoy y casar con ella mañana. Hay que conocerla. Allá en el otro lado del mundo, en Bangkok, en Tailandia, en Camboria, en Vietnam, los cristianos todavía están presos. Ellos todavía viven como animales. Como animales. Ellos no viven en los Estados Unidos de América. Ellos pueden decir, mi alma pondré por ti. ¿Cómo vamos a poner algo que no tenemos? Pedro miró a aquel hombre y dijo, lo que yo tengo, yo doy. Levántate y anda. Y él levantó y anduvo. Tú no puedes dar lo que no tienes. Y lo que los ojos no ven, el corazón no siente. Si crees que la Unión Soviética es amiga de los Estados Unidos, ve allá, ve. Si las puertas están abiertas, ve allá. Abrir una o dos iglesias para propaganda, para dejar saber al mundo. Pero ve allá a ver, los cristianos que están presos en Siberia. ¡Ve allá! Porque los americanos creen en todo. Pero ve allá. Una mujer en África, oyó un mensaje sobre misiones. El otro día, el lunes por la mañana, ella fue en la plaza central de la ciudad y ella se vendió a ella misma de esclava. Ella se vendió a ella misma y ella envió el dinero a misiones. Ella puso su alma por Cristo. Una mujer en Correa, escuchó mensajes de Pueyong Show, fue el lunes y donó sus ojos para misiones. Mi alma pondré por ti. ¿Será que tú pondrás tu alma? Tu alma. Y el alma no es tuya. Pedro dijo, mi alma pondré por ti. Y el alma no es de él. Ezequiel 18.4 dice, el alma es mía. Del padre del hijo y el alma que te acara y morirá. Él dijo el alma, algo que no hará de él. Usted no puede dar algo que no es tuyo. Mi alma pondré por ti. Igual al rico que dijo, alma mía, bebe, come y huelga. Él dijo al alma. Él no dijo a su cuerpo, él dijo al alma. Y Dios le llamó de loco. Porque él dijo al alma. Mi alma pondré por ti. Una emoción. Una precipitación. Algo que no era correcto. Joke Knox, el gran reformador escocés, decía, da mi Escocia o yo me muero. Pero nuestro sentimiento no es más así. Hubo un pastor en África. Su esposa murió. Ellos tenían 35, 40 años de ministerio juntos. Todos los días a las 9 de la mañana, él iba al cementerio, al lado de la tumba donde estaba su esposa. Y se sentaba ahí y empezaba a llorar. Y un diácono le vino a buscar. Y la serviente de la casa dijo, no, él no está aquí. Él está en el cementerio. Todos los días a las 9 de la mañana, él va allá. Para sentarse delante de la tumba y meditar en su esposa. Entonces llegó el diácono y dijo, Pastor, ¿por qué usted está aquí? ¿Por qué usted está aquí todos los días a las 9 de la mañana? Su esposa está en la gloria, es cierto. Mi esposa está en la gloria, dijo el pastor. Pero yo vivo aquí todos los días en la esperanza de que la trompeta pueda sonar y ella resucite primero. Ella se levanta y yo le doy mi mano en ella y los dos subimos para arriba. Esa es la esperanza que yo tengo. Nosotros cantamos una canción que dice, enamorado de Jesús. Pero ¿cómo podemos estar enamorados de alguien que no conocemos? Es imposible. Es imposible. El discipulado radical, completo y verdadero no es venir a la iglesia. ¿Por qué los americanos tienen tantas aplicaciones para las credenciales en el ministerio? Porque sus madres y sus padres enseñan los hijos desde niños y los apuntan a ellos al ministerio. ¿Cuántos niños y jóvenes hispanos van a aplicar a las credenciales en el distrito? Comparado a los americanos es 0.2%. ¿Por qué? ¿Por qué? No somos diferentes de ellos. El mismo Dios de ellos es el Dios nuestro. Pero el interés en las cosas espirituales es diferente. Ellos tienen mucho más interés que tú y yo puesto juntos. Ellos evangelizaron el mundo entero. ¿Los hispanos evangelizaron a quién? A nadie. Si ni a los hispanos de los Estados Unidos, ellos mismos no ganan. ¿Cómo van a ganar el mundo entero? Ellos fueron al mundo entero. Brasil, África, Japón, Australia, Asia, el mundo entero. Porque ellos aprendieron los misioneros del pasado. Aquel discipulado no era solamente venir a la iglesia o asistir a un colegio. El discipulado era cada día un discipulado radical y verdadero y completo que demandaba de ellos morir. Pero hoy ya no hablamos de muerte en las iglesias porque todo el mundo se va. Y tenemos que tener gente en la iglesia para que la iglesia siga adelante. Hoy pasamos la mano por arriba porque tenemos que tener gente en la iglesia. Porque tenemos miedo de perder los tiempos de la iglesia. Porque si se habla duro y la verdad, ellos se van por irte. Este lugar es lugar para gente. De buscar y vivir, y vivir lo que dice, y decir lo que vive. Aquilo es lugar de niños espirituales. Si usted es un niño porque se convirtió ayer, la semana que viene y la otra, era lo que viene y ya no es niño. Hay un pesar en mi corazón. Una lucha dentro de mí por el problema, problema del discipulado en la iglesia, de la madurez en la iglesia. Mi alma pondré por ti. ¿Qué afirmación? ¿Qué afirmación precipitada? ¿Qué afirmación basada en algo que no era concreto? Dios tiene que cambiarnos. Dios tiene que enviar el espíritu de la iglesia primitiva en nuestras vidas. Aquellos hombres y mujeres que estaban dispuestos a dar todo por Cristo. Porque ellos tenían una causa. Porque ellos tenían una meta. Hoy la iglesia de hoy no tiene nada. Tiene nada. No tiene nada. Yo estaba en Orlando, Florida. Una iglesia de 22 millones de dólares. Dos millones más que la Catedral de Cristal. 650 personas en la iglesia. Qué pérdida. Qué lujo. Qué ostentación personal. Qué orgullo. Qué vanidad. Yo soy un pastor de la iglesia de 22 millones de dólares. Qué vergüenza. Qué vergüenza, Dios mío. Con 22 millones de dólares yo gané el mundo entero para Jesucristo. La ostentación personal. Hoy quitamos a Cristo y le hemos puesto el mundo. Oh, tenemos que volver a los fundamentos de lo que está aquí. Y volver a ser discípulos de verdad. No creyentes, discípulos. La Biblia llama discípulos de la iglesia primitiva. No llama creyentes. Les llama discípulos y les llama justos. Mi preocupación por la iglesia es tan grande, Dios mío. Que yo me gozo en hablar a ti, el discipulado. Porque yo creo que tú no puedes vivir a esta altura. Porque ya te conozco suficientemente a dos años para que yo te pueda hablar de esta manera. Y si es muy fuerte, perdón, porque continúas en un niño espíritu. Yo te puedo hablar así porque ya te conozco. En cuarto lugar y último lugar, Jesucristo le dijo, tu alma se pondrás por mi vida. No cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces. Nosotros negamos al Señor al hablar de Él. Negamos al Señor en nuestros pecados, en nuestras actitudes. Lo negamos en nuestros dones, lo negamos en nuestros talentos. Lo negamos en todo.